La arquidiócesis de Managua, a través de un mensaje emitido por la Comisión de Justicia y Paz, lamentó los despidos de los médicos en Nicaragua. En esta hora, como iglesia, sentimos y vivimos con nuestro pueblo esta gran tragedia. Decenas de ataúdes circulando por nuestras ciudades, los entierros express en medio de la noche, las sirenas de ambulancias que a toda hora rompen el silencio. En esta hora, hacemos nuestro reconocimiento a los médicos y personal sanitario, que se expone día a día sin ser debidamente previstos de los necesarios equipos de protección en su lucha contra esta fatal pandemia, hasta llegar a morir por servir a sus hermanos. En todas partes del mundo son aplaudidos por su sacrificio y entrega, mientras que en nuestro país, tristemente, por el hecho de informar la verdad y solicitar la protección necesaria, son despedidos y despojados de sus derechos. En el mensaje también hizo un llamado a los actores públicos. A dejar de interponer sus propios intereses. Es momento de que los diferentes actores de la vida pública antepongan sus propios intereses a los de la nación. Hoy necesitamos hombres y mujeres que procuren el bien común, que liberados de todo egoísmo, sientan el dolor de la gente y les acompañemos. Finaliza el mensaje para Noticias 12, Gabriela Solórzano.